Bueno, continuamos en ¿Quién tiene la razón? Ya estamos con el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche fiscal. Y quería empezar con unos comentarios que ha hecho el día de hoy. Entiendo el fiscal José Domingo Pérez a la salida de su audiencia sobre el tema de Yehude Simón, donde se pidió estos 36 meses de prisión preventiva para el exgobernador de la Libertad. Vamos a escuchar qué dijo José Domingo Pérez. Es un proceso de colaboración continua, progresiva, que está brindando la empresa Odebe, porque también está haciendo la búsqueda de la información de sus servidores, que lo ha explicado el fiscal Rafael Velabarba, y que fiscales supremos como Tomás Galvez y otros fiscales han tratado de obstruir, minar el trabajo del equipo especial, señalando que la investigación es errática o es una investigación ineficiente. Lo que estamos demostrando es que hasta el día de hoy se sigue solicitando medidas porque hay una información que recién se está conociendo o se está entregando. Son aspectos que sí impactan conocer cuál había sido la decisión de quien fue presidente de la República, Alan García Pérez, de pretender atentar contra mi vida. También un poco preocupa la actuación que tuvo el Congreso anterior en la comisión que presidía Jorge del Castillo Galvez al pretender atribuir responsabilidad al personal policial, al personal que se encargó de ejecutar la resolución judicial, cuando ahora se está esclareciendo de que era una intención de García Pérez que la había decidido desde el momento que las investigaciones... Bueno, esa última respuesta, para ponerlo un poco en contexto, tiene que ver con lo que publicó IDL Reporteros, ¿no? Esta supuesta intención del expresidente Alan García de matar al fiscal José Domingo Pérez si es que éste se presentaba, se personaba al allanamiento de su casa, ¿no? Cuando fueron a tocarle su casa para detenerlo. Entonces, en teoría, según dice este testigo que recaba IDL Reporteros, el expresidente iba a matar al fiscal José Domingo Pérez y luego pegarse un tiro él. En ese contexto, responde el fiscal José Domingo Pérez, pero ya estamos con el fiscal Tomás Galvez y quiere ir, le lanza nuevamente la pelota, de alguna manera a José Domingo Pérez y le dice que pese a lo que usted viene diciendo, que no se ha hecho nada, ahí está, que estas son las pruebas de que se continúan avanzando en las investigaciones. Mire, en realidad el equipo especial está formado por varios fiscales y hoy he cuestionado la actuación de José Domingo y Vela en el acuerdo con Odebrecht, no otra cosa. Y ahí he dicho de que no se ha recabado información sobre los grandes megaproyectos para saber quiénes son los funcionarios que recibieron dinero, cuántos fueron esos montos del soborno y dónde está ese dinero para poder incautarlo. Y sobre todo, si se determinaba que los contratistas o las empresas a cargo de estos megaproyectos, si eran investigados, si se reconocía su participación delictiva, no habría ninguna posibilidad de que demanden al Estado. Ese es mi único cuestionamiento respecto a José Domingo y a Vela, de los demás fiscales que componen el equipo, yo no tengo... Es más, siempre los he tratado de apoyar, de proteger en la Junta en general. Y ellos saben porque cuando han concurrido a la Junta, a solicitud precisamente de la Junta, hemos conversado amigablemente, le hemos hecho sugerencias que ellos los han asumido y con beneplácito para todos. Es recién a partir de que yo cuestioné el acuerdo en donde José Domingo y Vela se han vuelto en mi contra. ¿Le parece, por ejemplo, y lo toco porque ha sido lo más reciente y que ha generado toda una crisis incluso del gabinete del presidente Vizcarra, el caso gasoducto surperuano, uno de los megaproyectos que se incluyó recién después de que se conociera mucha información que provino de Ecuador? ¿Cómo ve o cómo analiza la situación? Porque esto termina o va a terminar con una demanda internacional de Odebrecht en Seadi. Justamente esa es la preocupación. Si se hubiese investigado debidamente el gasoducto surperuano, ahora no tendríamos problemas. Porque en realidad, antes de que en el acuerdo se los excluya del caso gasoducto surperuano, existían pruebas suficientes, que lo ha referido Hamilton Castro y en otras noticias que también se ha conocido. Y ellos precisamente lo excluyeron, creyéndole a Odebrecht y a sus representantes de que en ese caso no había ningún acto irregular, delictivo. Y después ya ante la información de los ecuatorianos, dijeron que sí ha habido algunos actos irregulares, pero no delictivos. Y ellos le siguen creyendo. Esa es mi crítica de siempre. Yo no estoy de acuerdo con el trabajo de José Domingo y Vela, sobre todo, y como lo acaba de decir, el acuerdo continuo progresivo. Eso no existe legalmente. Eso incluso sería prevaricato. ¿Por qué? ¿Cómo es el acuerdo continuo progresivo? Progresivo, lo que lo acaba de decir, ¿no es cierto? ¿En qué consiste? En que sobre estas cuatro obras Odebrecht ha dado información. Y es útil, claro que sí, ¿no es cierto? Pero los fiscales le han concedido todos los beneficios que establece la ley. Ya le concedieron todo. ¿Y qué cosa le han dicho? Este acuerdo continúa. Si se te descubren otras pruebas sobre otros casos, este caso también lo incluimos en el acuerdo y tú te quedas con los beneficios a pesar de que nos has ocultado información, a pesar de que nos has mentido. Entonces, ese acuerdo progresivo precisamente es totalmente lesivo para el país y sobre todo no es conforme a ley. Porque los acuerdos de colaboración eficaz, ¿cómo se hacen? Se supone que reconoce responsabilidad en el delito y te da toda la información respecto a su responsabilidad y a la responsabilidad de sus coautores o en todo caso te da información sobre dónde se encuentra el dinero producto del delito. Pero te da esa información para que tú puedas actuar. En cambio acá que ellos no han dado la información importante. Odebrecht no ha dado la información importante. Se ha comprometido a dar. Esa figura no existe legalmente. ¿Por qué? Porque lo normal es tú me das esta información y yo evalúo que esa información es útil, veraz y oportuna y te concedo el beneficio. Pero acá si no te dan la información, ¿cómo sabes si esa información es útil, veraz y oportuna para concederte los beneficios? Y estos le han dado los beneficios a pesar que no le han dado la información, sino que solo se ha comprometido a darlo. Entonces mira cómo ese acuerdo es totalmente ilegal. Yo siempre lo he dicho, no es que lo diga ahora, ilegal y lesivo para el país. Y sin embargo, por ejemplo, me cuestiona que yo me he puesto al acuerdo. Yo no me he puesto al acuerdo, yo lo he apoyado al 100%. Incluso puede ver mis declaraciones antes de que salga el acuerdo. Cuando ya sale el acuerdo y yo descubro, o mejor dicho, leyendo el acuerdo, encontramos que es lesivo para el país, que estos señores prácticamente habrían, siempre en condicional, habrían traicionado a los intereses nacionales. Ahí recién es que he cuestionado a estos fiscales. Usted, fiscal, en su calidad de fiscal supremo, tiene un cargo sumamente importante en la jerarquía del Ministerio Público, puede vertir, más allá de si tiene la razón o no, eso no me corresponde a mí evaluarlo, pero puede vertir ese tipo de declaraciones, digamos, contra los fiscales. Se lo pregunto porque hace pocos días el fiscal adjunto Martín Salazar Segarra, fiscal anticorrupción, ha solicitado a la Junta Nacional de Justicia su separación temporal justamente por estas declaraciones. Él dice que usted, con estos comentarios y con estas acciones, desestabiliza el trabajo que viene haciendo el equipo especial a Vallarta. No, mira, lo que pasa es que, en realidad, ahora, lamentablemente, y recojo la afirmación de tu invitado anterior, estamos viviendo una democracia mínima, como él lo dice, recojo la frase, y ciertamente muchas de las instituciones no están funcionando. El Ministerio Público, en este momento, gran parte del Ministerio Público, estaría defendiendo intereses de Odebrecht y demás compañías. Y a personas como yo, que siempre me he opuesto, que no de ahora, sino de siempre, con toda empresa, con todo delincuente, y yo he buscado que se concrete la incautación y el decomiso del producto del delito, sobre todo en los delitos económicos. Y sobre eso he escrito como cinco libros al respecto. Entonces, ellos sabían que yo me iba a oponer a estas actuaciones contrarias a los intereses nacionales. Y por eso que me han comprendido en muchas cosas, por eso que me critican. Justamente lo que hablabas del informe de Pablo Sánchez. Ese informe es pura invención de Pablo Sánchez, sino que, para concluir, sino que él obviamente tiene temor de que yo continúe en el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque tarde o temprano se va a saber que este señor sería la cabeza, sería, digo, siempre incondicional, porque eso se tendrá que investigar, sería la cabeza de todo este grupo que apoya a Odebrecht y además consorciadas. Entonces, como yo estoy en línea de carrera para ser fiscal de la Nación, obviamente lo aterra que yo pueda ser fiscal de la Nación. ¿Usted siente, fiscal, que no se ha tratado, digamos, y lo decía hoy en una columna, Fernando Vivas, una columna interesante, que no se ha tratado con la misma fuerza a las empresas involucradas en casos de corrupción que a los políticos involucrados? Porque bien lo decía, ¿no? Esto que hemos vivido, todo el tema de la vallato, no es una cosa del aparato público. Esto es una APP, una asociación público-privada, porque aquí han jugado dos. Han jugado los privados y han jugado también los políticos. Claro, y lo he dicho siempre eso. Y en el acuerdo se evidencia. ¿Por qué? Porque me das información para perseguir a mi oponente político y esa información es fundamental, para mí es lo máximo, aun cuando jurídicamente no tenga mayor relevancia. Por ejemplo, y siempre lo he dicho y lo reitero, hasta antes de agosto del año pasado, agosto, septiembre, no recuerdo bien la fecha, los aportes para financiamiento de campañas no eran delito. Ya. Ya. Y te han dado información sobre todo por aportes de campaña. Entonces, esa información, aun cuando públicamente puede causar impacto jurídicamente y para efectos de sancionar a los delincuentes, no es muy relevante. En cambio, a las empresas no se los ha sancionado en buena cuenta y no tienes empresarios presos. Y fíjate, eso tiene un mensaje fatal. ¿Por qué? Porque el mensaje que el ordenamiento jurídico lanza para las empresas, roba nomás, corrómpete, y si te descubren, disculpa la expresión coloquial, tira dedo al funcionario y yo me quedo libre y con todo el dinero que he robado y que pague la cuenta el funcionario. Mira, pero ese mensaje, ese mensaje que todavía no se dice, es grave en términos de prevención y en términos de lucha contra la corrupción. Yo sí creo que está muy bien que se meta la cárcel o los políticos involucrados en corrupción, pero también está el tema de las empresas. Pero volvamos a su tema y a sus cuestionamientos, porque la Junta Nacional de Justicia, justamente en el caso de usted y en el caso de Pedro Chávarri, ha iniciado un procedimiento mucho más rápido que en los otros casos, ¿no? Más o menos, tiempos más, tiempos menos. Esto debería demorar 60 días para evaluar, entiendo su separación o no. ¿Usted cree que la Junta lo quiere destituir? Mire, yo tenía mucha esperanza en la Junta. La verdad que tenía mucha esperanza en la Junta. Con datos objetivos, ¿ah? Pero ahora, después que me notifican la investigación, obviamente ya tengo serias dudas e inclusive tengo que buscar la posibilidad de que se inhiban de conocer mi caso. Por una razón muy simple. ¿Cómo así? Ahora, ¿qué es lo que queremos de los investigadores de las instituciones? Que tengan objetividad e imparcialidad. Esa es la base. Y como tú lo has dicho, mira, para mí especialmente y para otros, han establecido un proceso inmediato en donde prácticamente no hay una investigación en la que se recabe las pruebas. Y para otras personas, por ejemplo, que hay evidencias de interferencia en la Administración de Justicia, donde hay pruebas suficientes y evidencias de lo irregular del caso, le abren investigación preliminar. Claro, lo que dice, para simplemente que la gente entienda, a ver, le abren justamente a usted y a Pedro Chávarre un procedimiento disciplinario inmediato porque dice que de acuerdo al reglamento de la Junta sobre procesos disciplinarios se puede prescindir de la investigación preliminar cuando la conducta es notoriamente irregular, con prueba evidente o cuando es flagrante falta disciplinaria muy grave. Es decir, usted ya está fregado por su situación según la Junta. Justamente eso revela una falta de objetividad e imparcialidad. porque ya están diciendo que ya, como tú lo has dicho, ya no tengo nada que hacer, ya estoy prácticamente sentenciado. Y para otros casos que son de mayor gravedad y que el caso es más claro, no toman esa misma decisión. Pero eso no es lo más grave, sino que me han abierto como cuatro puntos, cuatro, mejor dicho, procedimientos por cuatro faltas muy graves que llevan a la destitución a raíz de la conversación con las periodistas de Radio Nacional. Y esas faltas, ninguna, o mejor dicho, esas imputaciones, ninguna califica como falta grave, definitivamente ninguna. Y entonces, ¿qué sucede? Pero sí cree que fue usted bastante agresivo con las colegas, ¿o no? No bastante agresivo. ¿Se volvió a ver luego? No, nunca. Pero es que, mira, no es bastante agresivo lo que pasa que se deterioró el nivel del diálogo. No solo de mi parte, sino de ella. Pero sí reconoce que usted tuvo actitudes bastante, digamos, golpeantes, agresivas contra ellas, calificativas. Creo que la vez pasada tratamos el problema. Sí, lo conversamos. Pero dado que me menciona, yo no sabía que le habían abierto estos procedimientos. Mira, la cuestión está de que cuando tú, y yo quisiera que alguna vez estés en esa posición, cuando te ataquen así, pero de una manera totalmente manipulada, la verdad que te indigna. Y en esas circunstancias no tienes aptitud para controlarte. Y yo he tratado de defenderme firmemente, y quizás por ahí se han expresado términos confrontacionales o que no debieron expresarse. De eso, obviamente, pido la disculpa del caso, no solo a los periodistas, sino sobre todo a la ciudadanía, a las personas que escucharon. Pero es en un contexto en donde yo creo que ha actuado en una situación de legítima defensa. ¿Usted confía en el presidente de la Junta Nacional de Justicia, en Aldo Vázquez? Mire, como le digo, yo confiaba, tenía mucha esperanza. Pero a raíz de la pérdida de objetividad e imparcialidad, en mi caso, yo creo que se sigue ya prácticamente con una consigna diseñada desde los medios, desde el gobierno, y ya nosotros no tenemos ninguna posibilidad de defendernos. Y yo acabo de presentar mis descargos en los que demuestro categóricamente, así lo repito, categóricamente que nada tengo que ver en todas las imputaciones. Sin embargo, como tú mismo lo has dicho, acá aparentemente ya estamos sentenciados. Entonces, en esas condiciones, obviamente, tengo mis dudas sobre la imparcialidad y objetividad, no solo del presidente, sino de todos los miembros de la Junta. Y por eso voy a pedir que se inhiban, en mi caso, por haberme discriminado de algún modo y por falta de imparcialidad. Y ellos tienen que dar muestras de que los procedimientos tienen que ser debidos procesos. Es decir, que respetan, que buscan la eficacia, el resultado del procedimiento, pero también respetan los derechos y las garantías de las personas. No confía, entonces, no confía en Aldo Vázquez. No, no estoy confiando, por eso voy a pedir su inhibición. ¿Solamente la inhibición de Aldo Vázquez o de toda la Junta? No, de los siete. De los siete. De los siete. ¿Y eso es a través de una medida cautelar? ¿Qué acción legal puede tomar ahí? No, yo pido a ellos que se inhiban. Y ellos van a resolver, y conforme a lo que resuelvan, yo tendré que evaluar la posibilidad de interponer las medidas cautelares que corresponden. Pero, ¿cabe algún tipo de medida, digamos, dado el nuevo ordenamiento con una Junta Nacional de Justicia, ¿cabe que usted pueda ir a otra entidad, al Tribunal Constitucional? No, lo que pasa es que yo le pido a ellos, y si ellos son conscientes y son auténticos, tienen que inhibirse. Y si no lo hacen, tienen que dictar una resolución. Y yo pediría la reconsideración de esa resolución para agotar el procedimiento. Y si ellos persisten en su voluntad de continuar con el proceso, a pesar de su pérdida de objetividad e imparcialidad, tendré que interponer las acciones de amparo correspondientes. Bueno, porque justamente la Junta Nacional de Justicia es, digamos, vista como el punto de partida de esta gran reforma del sistema de justicia que tenía como objetivo, tiene como objetivo, limpiar nuestro sistema de justicia, Ministerio Público, Poder Judicial. Por eso, mira, por eso que mi esperanza era grande. Porque dije, acá voy a demostrar que todos estos cuestionamientos que se me hacen son falsos. Pero como ya tú lo dijiste, mira, en realidad, tal como ellos lo están haciendo, ya nosotros no tenemos ninguna posibilidad de defensa. Y yo no tengo ninguna posibilidad de demostrar que no tengo que ver nada respecto a las imputaciones. En esas condiciones, obviamente, uno pierde la esperanza y tiene que recurrir a los medios legales que estén a la mano. Entiendo que tiene varios frentes abiertos usted, fiscal. ¿Se va a someter a las investigaciones, por ejemplo, que también se pueden abrir en el Congreso de la República? Mira, yo soy un abogado, para empezar. Y aun cuando no lo fuera, tengo que someterme a todas las investigaciones, sobre todo considerando que soy absolutamente inocente. Repito esto y quizás no haya más tiempo. A mí me han imputado todas estas cosas, crimen organizado, cohecho pasivo. Solo les falta denunciarme por sicariato, por violación de menor, solamente por eso. Ocho imputaciones le ha hecho Pablo Sánchez. Cualquier, ocho imputaciones. Y sabes qué, no sé si has leído todo el informe, pero es toda imaginación de él. Y sabes qué, pareciera que esa misma postura de Pablo Sánchez, de estas ONGs, se plasma a la Junta. Y tiene bastante influencia en la Junta, a tal punto que su consejo consultivo y todo eso son precisamente gente de estas ONGs, por un lado, y por otro lado, son gente que han tenido, que han trabajado con Odebrecht. Entonces, obviamente, yo soy la persona que me opongo a Odebrecht. Soy la persona que cuestiono el trabajo de estas ONGs que lamentablemente generan noticias mediáticas y cortinas de humo. Obviamente, yo les soy incómodo para ello. Tienen que buscar sacarme. ¿Usted cree que Pablo Sánchez influye en la Junta Nacional de Justicia? Creo que está dentro de un grupo, de un sector que buscarían, siempre en condicional, que buscarían favorecer a Odebrecht. Y como yo soy la persona más peligrosa para Odebrecht en este momento, obviamente tienen que buscar sacarme a como dé lugar. Pero esperemos que el ordenamiento jurídico todavía funcione. Porque, como lo ha dicho tu invitado anterior, en una democracia mínima, las instituciones funcionan solamente mínimamente. Y ese es el gran sector. Ese es el gran problema. Porque ahorita el Poder Judicial, el Ministerio Público, solo están funcionando mínimamente. Para terminar, fiscal, ¿usted se ha comunicado en estos últimos días, meses, con el lejo de Supremo César Inostrosa? No, para nada. Desde que salieron estos audios, yo nunca me comuniqué con él, tampoco él conmigo, porque en realidad son casos delicados que yo no tengo nada que ver con eso y ciertamente no quería haberme involucrado. Muchas gracias, fiscal. El fiscal Tomás Galvez, respondiendo todos estos cuestionamientos, como decía, se le han abierto varios frentes en varias instancias. Pero ahí está. Tenemos una información. Si me permites, por favor, rápidamente. Pese a todos los frentes, y yo sé que voy a salir adelante, la paz de mi conciencia y la fuerza de mi fe se van a imponer y la verdad se impone siempre. La maldad y la persecución siempre termina. Yo sé que estos señores van a terminar su persecución y tal vez al final de cuentas ellos sean los que se vean involucrados en la protección a Odebrecht. ¿Usted cree que va a seguir siendo fiscal supremo de aquí a cinco meses, por ejemplo? No sé, pero si es que me saca esta junta así como está, yo te aseguro que en un año o año y medio regreso por la puerta grande y con todo mi sueldo y con todos los beneficios que tenga, porque soy absolutamente inocente. Siempre he trabajado, he trabajado por el país, por el Ministerio Público. ¿Se refiere a ser fiscal de la Nación? ¿Podría ser fiscal de la Nación? Porque no, estoy en línea de carrera. Y eso es lo que les hace temblar, eso es lo que les aterra a Pablo Sánchez y a esa gente, porque saben que si yo soy fiscal de la Nación, recién se puede luchar contra la corrupción, porque es mi trabajo de toda la vida. Además, mis alumnos, la gente en la comunidad jurídica me conocen y saben que eso es así y todos se solidarizan conmigo, pero si le digo, firma cargo, no puede ser que la cosa está delicada. Muchas gracias, fiscal. Gracias. fiscal Tomás Galvez con...